Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Ezequiel 38.10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán pensamientos a tu corazón y concebirás un plan perverso. Qué interesante, ¿no? Nuestro corazón es un corazón de continuo al mal. Yo hoy quiero desafiarte para que en el nombre del Señor derrames tus pensamientos delante de Él. Porque tus pensamientos y mis pensamientos muchas veces son pensamientos de maldad, nos alejan del Señor, nuestros pensamientos nos traicionan, nuestros pensamientos son las acciones que cometeremos mañana. Por eso, hoy este es el desafío. Dejemos delante de Dios nuestros pensamientos. Mi pensamiento eres tú, Señor. Y recuerda primero Dios.